Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, les doy la bienvenida a este primer especial de Hablemos de algo distinto. Bueno, voy a presentar a mis invitados. Aquí tenemos a Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Andrea es ginecóloga juvenil, es una persona experta en todos los temas que tienen que ver con la mujer, con el embarazo, con el aborto. Aquí no sucede nada en Chile, en esas materias, sin que salgan los medios en carrera a entrevistar a Andrea UNEUS. Andrea, muchísimas gracias. Bienvenida, Andrea. Tenemos también a Claudia Loinás. Claudia es dominicana, es psicóloga clínica. Está haciendo su, bueno, ya terminó su maestría. Continúa estudiando terapia matrimonial con enfoque en sexología humana. Esa expresión me llamó mucho la atención. Yo conocí, descubrí a Claudia en un video donde ella estaba hablando de sexo y me quedé muy impresionado, primero, de su dominio de la materia y, segundo, de la forma tan abierta como Claudia, trata los temas de sexo que normalmente son, es difícil verlos en un video público, verlos tratar de una manera tan clara y tan abierta. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos. Por último, tengo a César Muñoz. César Muñoz es un músico grabado en el Berkeley College of Music. Es humorista, es comediante, es el director y productor de un programa maravilloso que le recomiendo a todos, que se llama La Cata Musical, donde César canta, baila, toca todos los instrumentos y narra historias interesantísimas acerca de los temas musicales. César, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que vamos a tratar es un tema que no es nada nuevo, es un tema cotidiano, pero no por cotidiano, está claro. Siempre hablamos de esto, pero el tema de si el hombre y la mujer pueden ser amigos, no está nada claro. Hay personas que ante esa pregunta contestan, claro que sí, ¿por qué no? Otros, por el contrario, dicen, no rotundo, eso es imposible. Y luego están los que dicen, depende. Esa larga de, y señalan, la lista es larga de las condiciones de las cuales se dice que depende la posibilidad de que se dé una amistad entre un hombre y una mujer. Una de esas condiciones, que es la que yo más oigo, y además me parece que tiene mucho sentido, es que depende qué tan atractiva es la otra persona. Entonces, si tú le preguntas a un hombre, mira, pero tú puedes tener una amiga mujer, entonces dice, oye, mira, depende si está muy buena, si es muy atractiva, creo que no. Y las mujeres suelen decir lo mismo, pues mira, si el hombre es muy atractivo, si es un mangazo, si es un tipazo, pues mira, no creo que pueda. Hay otras razones más serias también, que hay gente que dice, bueno, depende de la madurez de quién, de cada quien. Seguramente en la conversación de hoy van a salir, repito, muchas de estos dependen. Hay gente que dice que la amistad entre hombre y mujer es una doble mentira. Y dicen que la razón por la que es una doble mentira es porque el hombre finge que no quiere tener sexo con la mujer y la mujer finge que no lo sabe. Entonces, esas son de las cosas que generan tanta duda con respecto a la amistad entre hombre y la mujer. De hecho, hay las personas que dicen que no es posible, yo las he ubicado, las he clasificado en dos categorías. Aquellos que atribuyen una causa biológica, una causa natural a esa imposibilidad, que dicen que es la atracción sexual entre los sexos compatibles. Y que esa atracción sexual hace imposible la amistad. Sobre todo todo porque el hombre no puede controlar esa atracción, mientras que la mujer dicen que sí puede. Los que dicen que no es una razón natural, sino que es una razón cultural, dicen que no es algo genético, sino es algo aprendido. Es que la sociedad, la historia, le ha inculcado al hombre, de nuevo el hombre parece como culpable. Le ha inculcado al hombre la idea o la visión de la mujer como un objeto sexual. Y el hombre no logra deslastrarse de esa visión y no puede, es imposible que el hombre vea entonces a la mujer como una amiga, porque siempre la ve como un objeto sexual. Luego están los que dicen que sí es posible. Y dicen, bueno, que cuando, ¿por qué no? Si dos personas de hombre y mujer perfectamente pueden, esa atracción sexual, si es que existe, ponerla en un segundo plano y sencillamente ser amigos sin problema. Entonces, señores, yo no hablo más. Andrea, tú como ginecóloga juvenil, que debes tener mucha experiencia en estos temas, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú crees que es posible la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Y por qué? ¿Y por qué se discute tanto? Bueno, buenas tardes. Lo primero que yo quiero decir es que esta pregunta me parece muy heteronormativa. Y perdón el vocabulario, pero es una pregunta de un mundo donde solo a los hombres les atraen las mujeres y a las mujeres les atraen los hombres y eso ya no es el mundo actual. Lo que pienso es mi visión. O sea, lo que queremos discutir acá no es si existe la amistad entre el hombre y la mujer, sino que si existe la amistad entre dos personas que tienen una orientación sexual en que puede haber atracción, ¿no es cierto? Porque la naturaleza y lo natural y el hombre y la mujer, y eso ya sabemos que eso no es lo natural, eso es un constructo social y que existen personas que se atraen, mujeres que se atraen por mujeres, hombres que se atraen por hombres, hombres que se atraen por hombres y mujeres, mujeres que le atraen los hombres y las mujeres. Entonces, quiero preguntarte si estás de acuerdo con que pongamos esta discusión entre si es posible que exista la amistad entre personas que tengan orientación sexual, quizás Claudia lo puede decir de una manera mejor, pero orientación sexual... En orientación sexual compatible, como lo habíamos dicho. Compatible a la atracción, ¿no es cierto? Sí. Eso. Porque si no, se torna una cosa muy heteronormativa y un poco fuera del mundo actual. Bueno, de hecho, cuando mencionó Claudia eso, yo le dije que lo pensaba mencionar y era... Y mi pregunta iba a ser exactamente esa, Andrea. Así que yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, César? Que podríamos trasladar el tema a ese nivel. Sí, sí. Lo que entiendo es que era bastante complicado ponerle el título adecuado, porque quiere usted saber si es posible una amistad que no, por no ser heteronormativo, si queremos... O sea, era muy largo, entonces... Pero también estoy de acuerdo que se haga la salvedad y yo empiezo a pensar entonces que voy a decir que tengo que cambiar todo lo que yo pensaba decir a partir de este momento. Nos vemos en mi intervención. No, mentira. Estoy bromeando. Estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Y bueno, respecto al punto que queremos decir, yo creo que la amistad entre dos personas que potencialmente tengan una orientación sexual y que potencialmente pueda haber atracción o no, absolutamente puede existir. Y el hecho de que exista esta posibilidad de un doble filo en algunas amistades, porque en otras no, hace que la amistad sea hasta más interesante. Hasta más enriquecedora, hasta más desafiante, que es la amistad entre personas que no puede haber atracción sexual. Y por supuesto que hay un rango muy grande, ¿no es cierto? Hay un rango grande. O sea, hay amistades que uno quiere o quisiera que pasaran a otra cosa, y amistades reales y profundas entre personas entre las cuales podría haber una potencial atracción. Y muy constructiva. O sea, para una persona que yo, como género y orientación sexual mujer, que me interesan los hombres, yo atesoro mucho mis amistades con los hombres. Porque aprendo mucho. Aprendo mucho de seres que son distintos a mí, de seres que me interesan. Aprendo mucho de ellos. Por ejemplo, si estoy interesada en un hombre, me es muy importante preguntarle a mis amigos hombres cómo lo hago. O sea, es realmente muy enriquecedora. Entonces creo realmente que eso es algo que tenemos que atesorar y que tenemos que descubrir y aclarar. Y es muy enriquecedor la amistad entre dos personas, en que hay una potencial atracción. Y la mantiene viva también. Tiene esa chispita extra que es distinta a la amistad de las personas a las que no hay esta potencial atracción sexual. Oye, me perdonas que te haga una pregunta. O sea, que si entiendo bien, tú lo que dices es que no solamente es posible, sino que cuando hay una atracción sexual, la amistad pasa a otro nivel mejor. O sea, es una cosa que te puede enriquecer una amistad cuando hay una potencial atracción sexual. O sea, que la amistad con derecho es mejor que la amistad sin derecho. No, ahora voy a hablar de eso. Porque hay como un espectro, ¿no es cierto? Y un espectro que ahora voy a contar un poco de lo de los jóvenes. Los jóvenes terminan esta cosa que se llaman los amigos con ventaja o los tira amigos, ¿no es cierto? Pero eso ya no es amistad. O sea, una amistad en la que tienes actividad sexual, ya ahí cambia todo. Eso no es una amistad. Una amistad es otra cosa. O sea, ya llegaste, cuando ya tienes actividad sexual entre las parejas, mi visión es que todo cambia. Ahora, eso no quita que los jóvenes de hoy, por ejemplo, en situaciones de amistad o que han bebido alcohol, se besen, los que son realmente amigos, en una oportunidad. Se dan besos, se toman la mano. ¿Besos piquitos o besos...? Piquitos y besitos con más. Pero ya cuando se pasa al tira amigo, al amigo de sexo, ya ahí se entra otro campo y entran otras emociones y otras cosas, entonces ya te sales de la línea de la amistad. Eso es como lo ven los jóvenes. Estoy contando lo que dicen los jóvenes. Pero de repente que un joven esté en una fiesta y se dé un beso con otro joven o con otra joven, eso no quita que después sigan siendo amigos. Eso es parte de la amistad. Eso es como están actuando nuestros jóvenes hoy en día. Oye, mira qué interesante. Muy interesante. Bueno, entonces, oí de la opinión de Andrea, siguiendo el orden alfabético. César, ¿tú crees que es posible la amistad entre hombre y mujer? Ya tenemos una primera opinión de que no solamente es posible, sino que hay un abanico de posibilidades y que lo que se plantearía como un inconveniente no lo es. Más bien es enriquecedor de la amistad, el sexo. Me encanta lo de tira amigo. Me parece que si yo hubiese podido viajar al futuro y volver a mi adolescencia, yo habría sido un precursor del concepto y habría editado libros al respecto. Sobre todo en la adolescencia que uno no sabe nada, pero cree que se la sabe toda. Ese es el mejor momento para hacer disparate. En principio, yo digo yo sí creo. Estoy completamente convencido de que es posible. Hay varias cosas. Recuerdo una vez leyendo la autobiografía de Chaplin que él decía es imposible que un hombre vea a una mujer sin medirse sexualmente ante ella. Obviamente estamos hablando de la orientación heterosexual, pero lo podemos transpolar a todos los escenarios posibles. Y desde el momento que yo leí eso, me lo planteaba a mí mismo y me di cuenta de alguna forma es cierto. O sea, cuán sexualmente poderoso me siento yo. Pero lo importante de esto es que es difícil sacar la idea de la cabeza, del tema de la sexualidad. Y yo creo que yo puedo tener amigas y puede existir el deseo que las tengo. Y en el momento que yo no me lo niego. No tengo por qué decírselo porque podría ser inconveniente si ella está casada, si es la novia o la esposa de un amigo, pues sería completamente incorrecto que yo fuese honesto con ella. No es necesario, pero me parece que es totalmente manejable y que es muy divertido. Pero si yo tuviese 17 años, la obnubilación hormonal no me permitiría tener este nivel de coherencia porque no podría separar nada de nada. Entonces yo creo que eso juega un papel fundamental. Entonces creo que en la medida que pasan los años, es algo que es mucho más viable porque el concepto de amistad crece, el concepto del sexo crece y el concepto de amor crece. En la medida que eso sucede, creo que las relaciones se van definiendo de una forma más sana y entonces todo se empieza a hacer posible. Y por ejemplo, si uno entra a hablar de la escena de los swingers, donde hablan que el sexo, no es que se dan unos besitos, es que se dan absolutamente todo delante de la pareja y no se consideran ni amigos, ni compañeros, ni absolutamente nada. Entonces yo creo que las personas tienen los cajones separados y uno decide dónde y cómo los uno, ya dependiendo de la personalidad y los intereses de cada quien. Si ustedes entendieron lo que yo dije, me lo explican después. Mira, yo saco una pequeñísima conclusión. Bueno, yo creo que tú te estás alineando con Andrea en el sentido de que es posible y has establecido una clara diferencia generacional en el sentido de que ese enriquecimiento de la posibilidad del sexo existe, pero que en el caso de los jóvenes puede confundir, pues se puede ir a otros niveles y en el caso de una mayor madurez, la atracción sexual se maneja de una manera con mayor madurez, se establece en la distancia, pero lo que sí yo no entendí muy bien de tu planteamiento, César, es que si tú aceptas la amistad con derecho como algo enriquecedor, o sea, porque tú entendí que la madurez lleva a manejar la atracción, pero no a ejercerla, a practicar el sexo. No, yo sí creo en el tiro amigo y ya adopté el concepto, o sea, yo creo que sí puede existir y que no... ¿Tú eres pareja? Sí, sí, sí. ¿Y ella está de acuerdo con eso? Sí, yo lo digo abiertamente, digo, no es lo que voy a hacer, pero yo no niego el deseo y en el hecho de no negarlo, el hecho de poder verbalizarlo, lo convierte en un deseo domesticable. En el momento que lo dejo en la oscuridad, ese deseo se hace fuerte y entonces me va a agarrar en un momento vulnerable y me va a hacer cosas que yo no quisiera hacer. Bueno, ahora tenemos a la experta en sexología humana, nada menos. Claudia, ¿qué nos dices tú con respecto a si es o no posible la amistad entre hombre y mujer? Bueno, yo creo que... Genuina. Estamos hablando, porque como la amistad tiene una cantidad de grado, estamos hablando de una amistad genuina, verdadera, cercana. Bien, yo iba a iniciar con eso, o sea, ¿a qué le llamamos amistad? Hay distintos niveles de amistad, o sea, a veces tenemos conocidos a quienes llamamos muy amigos y no necesariamente un conocido o una conocida es una muy buena amiga o un muy buen amigo. Entonces, si hablamos de una amistad ya que es bien cercana, yo creo que depende. Yo creo que lo más importante es que como seres humanos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. O sea, ¿cuál es la intención detrás de iniciar una amistad con otra persona? Las amistades, por lo regular, se basan en intereses comunes, o sea, tienes que tener intereses comunes con la persona de quien te consideras amigo. Entonces, si tienen intereses comunes, son del sexo opuesto y tienen atracción hacia el uno al otro, son del mismo sexo y tienen también atracción. Si hay una atracción presente, creo que también es posible que se mantenga una amistad si hay límites claros. No todo lo que sentimos, como está diciendo César, necesariamente significa que vamos a actuar en base a la atracción que sentimos o que vamos a pasar un límite. Creo que entonces, mientras más sinceros somos con nosotros mismos y con las demás personas, sí puedes establecer una amistad. Pero si hay una atracción física que es demasiado fuerte, no creo que es posible. Yo creo que a veces empezamos una amistad con una intención de que haya algo más. Y creo que eso es bien común. De que a veces quieres, porque la forma de iniciar una relación con alguien, ya sea una relación nada más sexual o una relación sexual donde también haya algún tipo de emoción, es como una amistad. Entonces, a veces las cosas evolucionan. Pero si es una amistad nada más en base a amistad cercana donde no hay ningún tipo de sexo, creo que, o debería no haber atracción, o si hay atracción, que hayan límites claros de que no vamos a pasar de las rayas y no vamos a caer en algo o tratar de manipular o tratar de cambiar la amistad a que ya sea una relación sexual o unos tíamigos. Claudia, en tus terapias matrimoniales, ¿qué tan frecuentes son los problemas entre parejas como consecuencia de que uno de los dos tiene una amiga o un amigo cercano del sexo opuesto? Es muy común. Trabajo con bastantes parejas donde hay, o sea, la otra persona, la otra pareja se siente incómodo porque hay un amigo o una amiga que también trabajo con parejas homosexuales donde hay un potencial de atracción, entonces la otra persona, la otra pareja se siente incómodo porque dice, sé que hay un potencial de algo y no me siento cómoda. Entonces yo siempre digo, es todo, la comunicación es clave. Y hay que ser sincero, hay que ser sincero de cuál es la intención detrás de cada amistad. Entonces creo que primero hay que comunicarse el uno con el otro como pareja de decir, ok, esto me molesta, esto no me molesta, pero si ya tu pareja te dice, me molesta que tengas una amistad con alguien a quien yo creo que de verdad tú le atraes sexualmente o te atrae a ti también, es momento de escuchar y poder llegar a un acuerdo donde haya respeto mutuo. Con respecto a la atracción, yo personalmente creo que para una amistad el primer paso es la atracción, o sea, tiene que haber una atracción y es lo mismo que ocurre entre homosexuales, heterosexuales, hombres con mujer, la amistad nace como una atracción. Lo que pasa es que es una atracción que es la atracción por lo agradable, esa atracción que sentimos los seres humanos por aquello que nos agrada. Si nos agrada un paisaje, ese paisaje nos atrae. Si nos agrada una actividad, esa actividad nos atrae. Igualmente ocurre entre hombre y mujer, y hombre y hombre, y mujer y mujer, nace como una atracción. Entonces, el enemigo de la relación entre hombre y mujer, o de personas de sexo compatible, no puede ser la atracción. Por el contrario, la atracción es lo que nos une como amigos, ¿verdad? Pero el problema es que cuando la atracción es sexual, si no es compartida, o se maneja muy bien, se disimula mucho, o se convierte en una agresión en lugar de una atracción sexual para la otra persona, entonces la amistad es imposible. Ahora, ¿cómo se diferencia eso? ¿Cómo una amistad que nace como una amistad, donde la atracción es por el agrado, si surge una atracción sexual, uno atrae y uno le atrae al otro y el otro no la atrae? Entonces, ¿cómo se maneja esa...? Porque estamos hablando de que se dan piquitos o qué tal, pero eso supone que los dos amigos quieran. Pero si es uno solo el que quiere y el otro o la otra no quiere, ¿cómo se puede mantener esa amistad? Bueno, si uno quiere y el otro no quiere, creo que ya la relación ha evolucionado a otro plano, donde hay resistencia de un lado y hay otro que entonces quiere que... Ahora, Claudia, suponte tú, Claudia, que los dos quieren. Entonces eso ya no es una amistad. Pero entonces esos amigos, ¿eso no los convierte en amantes? Ya para mí, o sea, desde mi opinión, ya eso no es una amistad. Ya llega a ser otro plano, correcto. Pero creo que... ¿Cómo se llama? ¿Un acto sexual único, pero no constante? ¿Cuánto se puede permitir cuántas veces al mes o un encuentro sí o un encuentro no? Estoy un poco confundido. Yo creo que los tiramigos y los amigos son dos cosas muy distintas. Entonces ya cuando llega el plano de la sexualidad, ya no son amigos, ya tienen otro tipo de relación. Pero por incluir una cosita más en lo que se está planteando ahorita, si tú tienes tu pareja y vives, también se supone que esa pareja debería ser, debería existir una relación de amistad. Correcto. O sea, yo estoy con mi pareja, nosotros vivimos juntos, estamos, pero a mí me interesa que ella siga siendo una gran amiga mía. Entonces hay una amistad donde hay todo lo demás, solo que en este caso está conjugado, puede ser un conjunto, pero sí hay amistad. O sea, el tiempo que yo ejerzo la amistad con mi pareja sobrepasa el tiempo que yo ejerzo el ser el amante de esa pareja. Correcto. Mira, yo quizás porque soy el mayor de este grupo voy a sonar muy anticuado, aunque no me considero anticuado en estos temas, ¿no? Pero yo en esto de la amistad creo que se suele confundir la amistad con otros sentimientos. Y bueno, aprovechando que habla César de la amistad con su pareja, yo creo que eso no se puede mezclar. Es lo mismo que dicen, bueno, mi mejor amigo es mi papá, o yo tengo una relación de amigo con mi hijo. No, no, eso no, eso es otra cosa. Cuando, cuando la, existe una relación de pareja donde se comparte el sexo frecuente y ya eso, eso no es una amistad, eso tiene otros 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 calificativos que no la basen, que deja de ser una amistad. Lo mismo que el sexo una una amistad que se enriquece con el sexo, pues entonces mientras más sexo más rica. Pero mientras más rica menos amistad es otra cosa, pasa a lo demás. ¿Qué dices tú, Claudia? Con respecto a, perdón, Andrea, estás muy calladita, no te dejamos hablar. No, yo pienso que, yo pienso que hay, hay dos cosas, como dices tú, y estamos tratando de hablar del tema que es la amistad, o sea, hoy día estamos, yo sé que tenemos un gran espectro, y, y es muy importante, como, como dice ahí un auditor, que este espectro y la vida, uno tiene que ser flexible, pero el tema de hoy día es la amistad, no es la amistad que tengo yo, como dices tú, con mi hijo ni con mi pareja, sino que la amistad, la amistad nomás, solamente la amistad, y, entonces, pienso que, claro, es un fluir constante, lo más importante es lo que dice Claudia, la comunicación, o sea, si tú estás en una amistad en que empieza a haber atracción sexual, o que ocurre un beso un día bajo el efecto del alcohol, es muy importante aclarar las cosas, aclarar las cosas con ese amigo, y aclarar las cosas con una pareja, si existe, en fin, la transparencia y la comunicación, siempre lo más posible, pero, pero dentro del espectro mismo de la amistad, yo creo que, es muy posible tener amistad con gente que tenga una orientación sexual compatible, yo creo que es totalmente posible, que puede ser más interesante, puede ser menos interesante, puede ser más fuerte, o puede no ser también, puede uno tener amigos con los que no tiene ninguna atracción de tipo sexual, y tener relaciones muy enriquecedoras en la vida, y yo creo que es muy importante que haya amigos a través de los distintos. Andrea, una preguntita, porque es que me da la impresión de que estamos hablando de dos cosas, una cosa es sentir la atracción, y otra cosa es ceder a ella, o sea, perdón, si tú sientes la atracción, pero tú la tienes encajonada, y tú dices, bueno, mira, la amistad tiene un después, y el sexo solo tiene presente, eso hace una gran diferencia, y hace, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchas amigas, tengo más amigos, hombres, pero tengo muchas amigas, y algunas de ellas las encuentro tremendamente atractivas, pero si yo privilegio la relación de amistad, sea porque, por la amistad misma, o por la circunstancia, porque es la esposa de un amigo mío, o es la amiga de mi esposa, entonces, yo privilegio la amistad que tengo con esa persona, antes de esa atracción sexual, y la puedo contener, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la amistad no es posible porque el hombre es el culpable y que no somos capaces de ver a la mujer sino como deseo sexual, y somos unos retardados, no sé qué, y que la mujer es una maravilla, yo sí creo que la mujer es una maravilla, pero en eso creo que somos iguales, ¿qué dices tú César? Bueno, yo claro, yo aquí estoy como que explorando en todas las posibilidades, en todas las hipótesis, pero si me remito a la práctica, o sea, en mi caso existe, yo tengo un número muy grande de amigas y como decía Andrea anteriormente, son casi de las amistades las que yo más me enriquezco porque ellas no están allí para acariciar lo que mi gremio de hombres dice, sino que me llevan la contraria con una autoridad que yo no me la espero o con una contundencia en las cosas que yo hice, me corrigen errores, me dicen, tienen otra perspectiva y por eso yo las valoro mucho y tengo amistades muy profundas y muy reales donde yo sé, pues también creo que hay un tema donde yo sé que no es viable un tema de pareja, como bueno, ahorita tampoco, o sea, digamos, ahorita yo tengo una situación de vida donde eso no está contemplado, pero incluso en otras etapas en mi vida son amistades de las que yo me he nutrido un montón, entonces yo por experiencia tengo que decir que sí y las sostengo todavía, las chicas siguen siendo grandes amigas mías, entonces si a experiencia voy, tengo que decir que sí. Ahora, hay una amistad que yo recuerdo y me voy a referir al libro que tú escribiste que se llama Amigos como tú, pero no es que me interesa ver, porque tú desarrollaste a estos personajes, hay una amistad entre un joven y una prostituta donde entre ellos de alguna forma existía una licencia para proceder a la intimidad, pero bueno, no quiero tampoco hacer un spoiler del libro, pero fue una amistad posible, entonces, ¿cómo la planteas tú, aunque haya sido hecho desde la ficción? Bueno, es de verdad posible esa amistad en este caso. Bueno, te pregunto a ti y le pregunto a Andrea que leyó mi libro, no sé si Claudia lo leyó, si consiguió. No lo he leído todavía. ¿Ah? No lo he leído todavía. Ah, pues muy mal hecho, no sabes lo que te pierde. Este, bueno, en la novela hay dos amistades muy particulares, la amistad entre los dos protagonistas, creo que como son hombres no voy ni a hablar de ellos, y la amistad entre un hombre y una mujer, que como dice César, ella es una prostituta cubana, simpaticísima, a mí me encanta, se llama Nélida, es de mis personajes favoritos, y su amigo es un joven que es el hijo del presidente de la república, y ellos, bueno, tienen una intimidad porque ella, por consideración con él, porque sabe que su aspecto de prostituta, no le conviene que este muchacho se pasee por las calles de Panamá con ella, su amistad se traduce, se materializa dentro de cuatro paredes, el hogar de ella, de Nélida, ahí es donde desarrollan su amistad, pero como su hogar es el sitio de trabajo, es un apartamento que lo que tiene es una cama redonda con un espejo en el techo, no tiene ni silla, entonces, ellos se visitan ahí, y se tienden en la cama y se ven en el espejo en ropa interior, ella normalmente, porque está en su casa, y esa intimidad nunca conduce a sexo, este, y ella tiene, se convierte no solamente en amiga, sino, sino en su consejera amorosa, porque él se enamora de otra mujer en el interín y ella es la que lo aconseja, entonces, es una amistad de esa enriquecedora como la llamó Claudia. Mira, yo quisiera, porque no, el tema no era la, si es posible la amistad entre hombre y mujer, porque el sexo no lo permite, caímos en eso porque es quizás lo más evidente de lo mejor yo lo permití, pero hay otras personas que dicen, que argumentan, dan otros argumentos que hacen que la amistad entre el hombre y la mujer sea imposible, este, por ejemplo, a Claudia le pregunto como psicóloga, este, clínica, este, hay gente que dice que es que somos diferentes, inclusive, hay quien dice que la mujer es más completa que el hombre y más compleja que el hombre, este, y por ser así, este, solamente se puede relacionar en ese nivel supremo, máximo, elevadísimo, en que pueden relacionarse las mujeres con otras mujeres y no con los hombres, esa amistad entre mujer y hombre supone dos planos diferentes, ¿por qué? este, entiendo yo y reduciendo cosas complicadísimas que he leído en esta materia, que es como que los hombres, los pobres hombres, César, como tú y yo, no tenemos sino apenas cinco sentidos y la mujer tiene el sexto sentido y ese sexto sentido las lleva a analizar las circunstancias, a ver las cosas desde un punto de vista que nosotros somos incapaces y entonces, mira, ahí hay una superioridad o una profundidad, una comprensión complejidad en la manera de ver las cosas que los hombres no tienen, que mientras la amistad sea más íntima, eso hace, marca una mayor diferencia. ¿Tú qué crees, César? ¿Somos tan tan incompletos nosotros, así? Bueno, yo nuevamente... Perdón, yo dirigí esta pregunta a Claudia, pero después contesta tú primero eso porque me... apóyame y después le damos la palabra a Claudia. Yo nuevamente, yo no voy a hablar como profesional porque no lo soy en la materia, pero yo sí me siento mucho más primitivo. Ya, yo lo primero que quiero decir es que aquí tenemos otro programa que es lo femenino y que es lo masculino. Y que es ser hombre y qué características tienen los hombres que son inherentes de los hombres y que son las mujeres que son inherentes de las mujeres y creo que todo eso es nuevamente un constructo social. O sea, la personalidad masculina y la personalidad femenina, la visión femenina de la amistad y de la personalidad, creo que son constructos sociales que no tienen que ver con la naturaleza. Entonces, es muy... estamos apoyándonos en estos constructos sociales, pero de verdad no hay ninguna evidencia que eso se relacione a ser genéticamente, biológicamente, un XI o biológicamente, un XX. Entonces, mi visión de la ciencia es un poquito más pura en términos de eso que tú estás diciendo. Yo por ser hombre no entendí la amistad. Es porque tú fuiste César criado de una manera como debería ser un hombre. Me encanta lo que estás diciendo, porque es mucho más lindo decir que la culpa es la sociedad que la de mis genes. Absolutamente. Yo estoy de acuerdo con Andrea. Yo no creo que es tanto una predisposición genética. Yo creo que es más cultural y cuando digo cultural, o sea, no me refiero nada más de nacionalidad de diferentes países. Creo que hay cultura dentro de cada familia. Entonces, que los hombres y las mujeres seamos distintos y que la mujer califique nada más como dentro de un encaje y el hombre dentro de otro. no creo que es así. Yo creo que depende de cada quien. No creo que las mujeres y los hombres no podemos ser amigos porque la mujer es más emocional y el hombre es más primitivo o cual sea la palabra que se quiera usar. Yo creo que depende de cada caso y de cada persona. Tú sabes que a mí a propósito de eso me llamó la atención recientemente subiendo al cerro coincidí con una muchacha y le busqué conversación y le planteé el tema y entonces ella me dijo mire, para mí es totalmente posible la amistad entre hombre y mujer porque yo tengo siete hermanos varones y entonces yo estoy mejor equipada que cualquier otra mujer para tener amigos porque yo estuve radiada de hombre. Pensaría, me dijo ella, que si fuese lo contrario que si yo tuviera puras hermanas hembras entonces tener un amigo hombre me resultaría mucho más difícil. Eso tiene sentido, ¿verdad? Sí, creo que la interacción que tenemos con el sexo opuesto desde la casa, o sea, las primeras interacciones que tenemos son con nuestros hermanos, con nuestros padres, con los familiares, entonces sí, se le puede facilitar a una persona poder comunicarse mejor o llevarse mejor con alguien del sexo opuesto si tienen la primera experiencia dentro del hogar. Mira, yo estoy viendo aquí que en los chats se están haciendo preguntas y otras personas responden porque creo que están más dinámicos que nosotros. La gente pregunta, entonces el otro contesta y dice gracias y tal. Mira, pero yo no quiero que este primer especial donde dije, lo comparé con mis ordinarios videos que duran 5 o 7 minutos se eternice. Yo estoy encantado con lo que estamos hablando. Yo me he nutrido muchísimo de esta conversación. Yo espero que a los amigos y amigos por conocer que nos hayan sintonizado, que se hayan unido a esta conversación, se hayan nutrido tanto como yo, la hayan pasado también, pero yo no quiero seguir abusando de esto. Así que, si me lo permiten, a menos que alguno de ustedes quiera agregar algo, por favor, con muchísimo gusto, pero yo creo que tenemos que detenernos aquí. Entonces, yo lo que sí tengo que darte las gracias por propiciar esta conversación a Claudia y a Andrea que me encantó escucharlas y como tú dices, ya escuchar desde otros lados sigue siendo algo increíblemente enriquecedor. así que muchas gracias. Fíjate que para mí la gran sorpresa es que yo pensaba que algunos de nosotros cuatro iba a decir que era imposible la amistad entre hombre y mujer y creo que la conclusión, por lo menos de este pequeño grupo, es que no es así. Me da la impresión por algunos de los comentarios que vi en los chats que algunas de las personas que nos vieron sí piensan que no es posible y que son dos cosas que hay que encasillar. Yo, entre las preguntas de si es posible que los que dicen que sí y los que dicen que no, yo soy de los que dicen que depende. Depende de cada quien y depende de, igual que en los hombres, o sea, no es posible la amistad entre todos los hombres. La amistad de algunos hombres con otros hombres es imposible y la amistad de algunas mujeres con otras mujeres es imposible. Depende de quién se trate, depende de la atracción esa que no sea sexual, sino esa atracción hacia lo agradable, depende de la tolerancia y yo, una de las cosas que sí quisiera decir es que yo creo que el sexo no es el enemigo principal de la amistad. El enemigo es por un lado la desconfianza en mi opinión y por otro lado el amor y eso es una cosa curiosa porque dicen que la palabra amigo, la raíz de la palabra amigo está en el verbo amar, pero el amor sí es cuando uno de los dos amigos se enamora del otro o de la otra, eso cambia la amistad y cuando se enamoran los dos, ahí sí la cambia para muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado, les aprecio muchísimo que nos hayan dedicado a este tiempo, a los que nos vieron y nos oyeron, muchísimas gracias por estar allí y hasta una próxima oportunidad en que hablemos de algo distinto. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!